Prometo cada noche olvidarte Y quiero de tu voz ya no acordarme Deseo que mañana no sea así Pensar en otras cosas, nunca en ti Quisiera como magia todo se olvidara Borrar tus recuerdos, tus palabras Deseo que mañana no sea así Y pienso cada día más en ti Hiciste una noche lo importante Cambiaste tu mi rumbo en un instante Yo no puedo explicar que no debes saber Quien comparte conmigo cada amanecer No existe quien comprenda lo que siento No hay nadie que comparte en este infierno Que no puedo explicar, que no debes saber Quien comparte conmigo cada amanecer El tiempo ha transcurrido Hoy es nuevo día Me llena de locura esta agonía Deseo que mañana no sea así Y pienso cada día más en ti Hiciste una noche lo importante Hiciste en una noche algo importante Cambiaste tu mi rumbo en un instante Que no puedo explicar, que no debes saber Quien comparte conmigo cada amanecer 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 ¿De lo importante? Quien comparte conmigo cada amanecer Gracias.